A pesar del tiempo, tenemos una buena expectativa, la gente nos está acompañando, así que se está moviendo, la gente está viniendo espontáneamente, algunos en vehículo, otros caminando, porque tenemos muchos adherentes aquí en el vecindario. Bueno, Hugo Píriz se sumó también al espacio, ¿qué le puede aportar con su experiencia? Mire, Hugo Píriz es un trabajador, un trabajador del volante, es un remisero que conoce las necesidades del pueblo y conoce la propuesta que la gente quiere implementar, así que será un aporte muy importante, no solo por los votos que nos pudiera aportar y acompañar, sino sobre todo porque nos va a atraer el sentimiento de la gente. ¿Cuáles son los planes más importantes que tiene para agrupar en esta elección? Mira, yo divido en dos, hay urgencias y hay programas que van a ser política de Estado Municipal. Entre la urgencia, lo que todos conocemos, el servicio de alumbrado público, fundamentalmente, que destaco, es municipal. ¿Por qué? Porque está delegado simplemente en una empresa, que puede ser Emsa o puede ser cualquier otra empresa, pero la responsabilidad es del Estado Municipal. Esa es una urgencia para nosotros. El Estado de las calles, arreglarlas, repararlas, también es una necesidad urgente. Prestar un servicio de salud eficiente, sobre todo en los CAPS municipales, con guardia a las 24 horas, también es una urgencia. Y mejorar la calidad del transporte público, que son algunos detalles que hay que ir encarrilando. Y como políticas de Estado, están generar fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Tenemos planes de corto plazo y tenemos también planes de más largo plazo. Y una de las políticas más importantes que debemos hacer en estos cuatro años de gestión que vamos a iniciar, es regularizar el dominio de la tierra. Garupá tiene un altísimo porcentaje de familias que viven en forma irregular, porque no tienen acceso al título de propiedad. Eso va a estar en el centro de nuestra atención estatal. ¿Y cómo se hace campaña contra un aparato que está hace tantos años gobernando Garupá? Mire, como yo digo, Garupá lamentablemente tiene 30 años de atraso. Eso no lo podemos negar y nadie lo va a desmentir. Hemos quedado en el tiempo. Y la campaña la hace la gente. La gente hoy está esperando la transformación de Garupá, que resurja Garupá, que aparezca el empleo, que sea una Garupá inclusiva, donde tengamos acá, en Garupá mismo, los lugares de recreación para los jóvenes, la costanera, la playa, los centros de salud, las oficinas públicas. Es decir, la gente sabe que Garupá necesita transformarse. Y ellos están haciendo su campaña. La misma gente, la gente que nos acompaña y que sentimos permanentemente el acompañamiento, el aliento, el grito de Dale Oneto, metele. Esta es la oportunidad. Verdad, sinceramente te digo muy agradecido. Me siento muy cómodo. Muy feliz en poder formar parte de este gran equipo del señor doctor Miguel Oneto. Y gracias, muchas gracias, en primer lugar, por permitirme y darme un espacio, juntamente en este gran equipo que es el doctor Miguel Oneto. Me imagino que cuando hablaban, hay consensos de algunos temas que, porque usted fue candidato de intendente también, que haya algunos consensos de trabajo para el próximo gobierno, ¿no? Sí, estuve candidato de intendente el 2015. Y yo formé parte por la lista de, en esa oportunidad de cambiemos. Ahora, en este 2019, decidí y me puse de acuerdo para apoyarle al doctor Oneto, para que sea nuestro nuevo intendente del municipio de Garupá. Necesitamos un cambio, una transformación, pasarle nuestro municipio que deje de ser como pueblo o como, nada más que como municipio, sino que sea una ciudad, ¿no es cierto? Que pase a ser una ciudad de primera, porque Garupá pasó a ser el municipio más grande de la provincia. Así que, yo creo y veo que el doctor Miguel es el hombre indicado y capaz de sacarle este municipio a una ciudad de primera. Usted recorre mucho la ciudad, ¿no?, por su trabajo. ¿Qué es lo que más reclama la gente de la Intendencia? Yo vivo, yo milito con la gente el día a día. Yo sé la necesidad, yo sé el compromiso de cada ciudadano, de cada militante del municipio de Garupá. Yo mi oficio soy camionero, mi oficio profesional soy camionero. Cuando no estoy en el camión hago de remisero. En este momento hace tres meses que estoy laburando de remis acá en el municipio. Yo vivo, me escucho todos los días. La gente lo que más, la indignación, lo que más necesita es el arreglo de calle. El arreglo de calle es que el municipio se ponga, no solo cada cuatro años, ¿no es cierto?, que se pone a trabajar, se hace ver, le escuche la inquietud del vecino, de la vecina. No, nosotros necesitamos, los vecinos necesitan un intendente que milite los cuatro años de su mandato, los 365 años, días del año, que esté al lado, que siempre sea el oído a la necesidad del pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, es lo que la gente más necesita, es empleo, arreglo de calle, es que le dé participación al municipio, le dé participación al vecino, a la vecina, que le escuche los reclamos, y que le trate de darle una solución, porque para eso está, ¿no es cierto? Y bueno, yo desde mi punto de vista, estoy seguro que este es el hombre en que le puede sacar, agarupar a este, a esta, darle a esta alegría a nuestro municipio y a nuestra gente, ¿no es cierto?